Todo esto que estoy haciendo lo he pensado mucho y para mi buena suerte ahora tengo a las dos personas que me han subido enfrente de mí a quién mataré primero, a ti o a tu estúpido Amazola. Diana, Diana, ¿estás bien? ¿Estás herida? No, no. Revíjate. Papá, estoy bien. No te preocupes por mi interés. ¿No te hirió? No me hirió, no me alcanzó a herir. Está huyendo. Vamos, ven. Vamos. Vamos, papá, no me voy a escapar. Vamos. Ayúdenme. Tranquila, tranquila, te voy a jalar. Dame la mano. No quiero morir. Vamos, ayuda. Papá, no la vas a dejar caer, agárrala fuerte. Agárrala fuerte. ¡Ven caer, Vitoriano! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Cuidado, Victoriano Loreto! ¡Te quiere matar! ¡Inés! Así te quería tener, Victoriano. Así, Merito. Si me vas a matar, es para mí de una buena vez. No estás en posición de darme órdenes. Yo soy el que tiene el arma y te voy a matar. ¡No! ¡Berito! Te encargo a Loreto. Nunca vas a prender, maldito Loreto. ¡Ay! Ya, mi vida. ¿Creías que te ibas a escapar, Victoriano? ¡Déjanos en paz, Loreto! ¡Acepta de una vez que perdiste, entiéndelo! Loreto nunca pierde. No, no, no. No. You, 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 you. Para perderte, perderte. Gracias por ver el video.